La inyección provoca mucha tensión intracranial y eso provoca dolor de cabeza siempre. El objetivo es liberar tensiones. Las manos se colocan en la cabeza y el sacro y se va presionando hasta conseguirlo. Puede aplicarse incluso en los momentos de dolor álgido, igual que este pequeño aparato, el Steel Point. Lo que hacemos es situarlos justo sobre la base del cráneo y lo que hace es ayudar al bombeo del cuarto ventrículo, que es una parte que está en el encéfalo y que es uno de los que ayuda a bombear el líquido cefalorraquídeo a lo largo de la columna vertebral. El 95% de la población sabe lo que es un dolor de cabeza. 70 de cada 100 cefaleas son de carácter tensional, están relacionadas con el estrés, con la ansiedad y con la contracción de los músculos de la zona. Por eso es importante aprender a relajarnos y la naturaleza puede echarnos una buena mano. Y es que un elevado número de urbanitas sufren el llamado trastorno por déficit de naturaleza, un síndrome descrito en 2008 y que se relaciona con síntomas como la ansiedad, el estrés, alteraciones de sueño o hiperactividad. Tenemos que hacer un esfuerzo por reconectarnos con la naturaleza. Hay que pensar que nuestro sistema nervioso vive en la ciudad en términos evolutivos desde hace 10 minutos. Y aún nuestro sistema nervioso no está adaptado a vivir en entornos urbanos donde la estimulación es fundamentalmente artificial y tecnológica. Aprovechando esta nueva temperatura, esta nueva sensación, estos olores, esta luz, os propongo que antes de cerrar los ojos le deis un último vistazo. No hace falta refugiarse en la montaña o el campo para volver a sentir la naturaleza. Los espacios verdes urbanos, como este Parque del Retiro en Madrid, pueden tener una función terapéutica. Es la apuesta de una firma de zapatos que propone sesiones de coach para reconectar con lo natural. Una manera de pasear, reflexionar y alejar el estrés y las tensiones que tanto nos perjudican. Sucede en realidad casi a diario. Lo típico de que al final tienes tanto agobio, tanto correr, te duele la cabeza. La cabeza es donde pensamos, donde tenemos todo. Es lo que más usamos durante el día. ¿En qué consisten estas sesiones? En reconectar con tu interior al mismo tiempo que reconectas con la naturaleza. El viento que se levanta, el olor a hierba mojada. Y todo esto se puede tener mientras paseamos y mientras te están sugiriendo una serie de preguntas poderosas para que te contestes a ti mismo o a ti misma. Y estar consciente de todo a la vez es un ejercicio que te permite desconectar del discurso interior constante que tenemos, de nuestras narrativas, de nuestras explicaciones. Yo no soy originaria de Madrid y muchas veces echo en falta ese momento verde y ese espacio como más tranquilo y con menos ruido, con menos contaminación. Los estudios confirman que la mayor parte de la población prefiere paisajes verdes y con agua, tal vez porque ambos elementos han sido determinantes en nuestra supervivencia a través de los siglos. Y aún hoy lo sigan siendo. Bueno, yo creo que se puede dar un paseo sin tanta parafernalia, ¿no? Simplemente pasear o descalzarte, sentir el césped, el olor, el aroma, la soledad, el viento, el canto de los pájaros. Y yo creo que eso podría ser efectivo, ¿no? Es efectivo, lo que pasa que a veces es un lujo. Hoy puedes tener un tiempo para hacer ese tipo de cosas. Hay que ser muy realista. Y sobre todo que puedes ir por el retiro paseando, pero si vas pensando en tus problemas, al final no disfrutas de lo que hay alrededor, ¿no? Por tanto, yo creo que se basa en que tenemos que desconectar. Bueno, pues vamos al parque del pueblo, vamos al banco del pueblo y ahí al banco no del dinero, sino al banquito donde nos sentamos todos los días, respiramos, escuchamos el canto de los pajaritos y tratamos de alejarnos del estrés de los...